Chavelín dice una parte del país fue olvidada y podría seguir así por mucho más tiempo, por eso llevar la industrialización a esa parte del país mejoraría su nivel de vida. Y yo no sé, digo, estamos hablando del Tren Maya, una de las obras que va a reventar, que es la intención, esta es una de las obras que va a potencializar la economía, ojo, va a potencializar la economía en la entidad justamente para erradicar todos estos temas de pobreza extrema. Y yo todavía no termino de entender por qué se oponen a ese proyecto del Tren Maya, que por la ecología y el medio ambiente. ¿Y qué hicieron con Texcoco? Que alguien me explique. En Texcoco estaban de la patada. Y ojo, en el Tren Maya, en la entidad, ya existe una vía del tren. No es nueva, ¿eh? Yo se los he dicho muchas veces. El proyecto del Tren Maya no es nuevo. El proyecto del Tren Maya lleva años sobre la mesa de los presidentes. Es un proyecto que es del Itzmo de Tehuantepec, pues, y lleva meses ahí. Años, perdón, años. Podría yo aventarme a decir que desde Salinas de Gortani tiene ese proyecto sobre la mesa, porque ya existían esos caminos. Lo único que va a hacer el gobierno es, pues, ampliarlos, cerrarlos, darle el circuito que debería de darle, porque pues tienen que tener un circuito. Y a partir de ese circuito, listo, que empiece a funcionar, que empiece a operar. Es lo que se busca. Por eso, yo repito tal vez muchas veces esto. Y digo, a ver, seamos todavía más críticos. El verdadero motivo por el que no quieren el Tren Maya, nada, y lo voy a decir, nada tiene que ver con el tema ecológico. Tiene que ver con los intereses económicos detrás de, por ejemplo, Alfaro. Alfaro anda muy de defensor de las energías renovables y, uy, aquí yo bien defendiendo al mundo. Pregunta, ¿cuántas empresas extranjeras están detrás de Enrique Alfaro para que entonces Enrique Alfaro defienda las energías renovables? Porque no son baratas, ¿eh? Y ojo, platicando con el enlace de la Secretaría de Gobernación del Senado, me decía, es que México es uno de los países que más le ha apostado a la energía renovable. México es de los que más le ha apostado, dentro de sus, obviamente, dentro de su población, dentro de su, es el que más le ha apostado. No es que se está en contra de las energías renovables. El asunto es que no puedes irte al punto B cuando todavía no terminas ni siquiera el punto A. México sigue dependiendo abismalmente del combustible de petróleo. Y ojo, para aquellos que creen que eso, que con el, que el petróleo no más hace gasolina, ¿no? Del petróleo hay muchísimos derivados que aunque ya no, que aunque en un futuro no estemos con coches que consuman gasolina, se seguirá utilizando para otros en menores cantidades, sí. Pero estas son las partes que muy pocas personas les terminan de explicar, ¿no? Son muy pocas personas que terminan de, pues, de explicar esta situación. Ahora, ahí también vale muchísimo la pena. Miren aquí, dicen, no quieren el proyecto de los corruptos porque todas las tierras las quieren para ellos mismos. Económicamente se quedan con ellas. Ya no va a haber Tren Maya porque Morena, a pesar de ser mayoría, hoy perdió, dice Roberto Hernández. Ahorita vamos a hablar de por qué perdió y Morena no podría estar. Ahorita lo platicaremos un poquito de eso. Facebook reportaron a un niño perdido hace días, pero no me acuerdo por qué Estado de la República se parecía al niño. De hecho, decían que a lo mejor era Dylan, quiero pensar. Pues, compartan esa publicación y vamos a ver si aparece Dylan. Hay que hacer banda. Dice, podría potencializar la economía, pero tal vez agudizar la pedofilia por lo del turismo que va a crecer. A ver, aquí tengo una nota. Es una nota del 2019 y la quiero retomar, mis amigos, para que vean que este tema no es nuevo y que tengamos un contexto mucho más amplio. Dice, la actividad turística en la península de Yucatán genera una importante derrama económica y empleos formales, pero debido a que es un sector tan amplio, también trae impactos negativos a la sociedad. Y uno de los más dolorosos es la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en una realidad. Es una realidad en esa región. Así lo indica la presidenta de Red ECPAT México, Norma Negrete Aguayo, que en su momento señaló que las víctimas de este delito pueden observarse en centros nocturnos, cruceros, colonias, en las principales zonas turísticas e incluso sigue vigente la práctica de ofrecerlas en catálogos, principalmente en Quintana Roo. No hablamos de turismo sexual porque no es un nicho de turismo. Hablamos particularmente de la explotación sexual comercial, por lo que todos, sociedad, civil, gobiernos y el sector empresarial, debemos estar articulados en la atención y prevención y combate también de este crimen. También sobre el tema del Tren Maya, para que entendamos esto, los quiero poner en los contextos de las dos cosas. Desde hace décadas, o sea, hablemos de décadas, los políticos de la región han avanzado en propuestas para reconectar los estados del sureste a través de las líneas férreas. Peña Nieto se había comprometido con el tren transpeninsular entre Mérida, Yucatán y Punta Benao, Guitana Roo. El proyecto se canceló el 30 de enero de 2015 debido a un recorte del presupuesto, pero para que vean que también Enrique Peña Nieto intentó hacerlo. Yvonne Ortega, cuando fue gobernadora de Yucatán, avanzó en una propuesta del tren rápido y una ciudad ferrocarril para conectar a Mérida con los principales destinos turísticos del estado. También Grupo Aeropuertos del Sureste propuso en el 2009 operar un tren eléctrico que saliera del aeropuerto de Cancún hasta Tulum. El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, proyectó un tren ligero en la misma ruta. Y entonces llega Andrés Manuel López Obrador, anuncia en la campaña que se va a retomar el proyecto porque él dice no es nuevo, se va a retomar el proyecto. Y el 13 de agosto de 2018 anuncia el trazo completo que va a recorrer Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lo que ya habían, lo que habían intentado desde hace décadas gobiernos puristas locales y federales. Pregúntome yo, ¿por qué nos seguimos quejando de la construcción del tren maya cuando no es una propuesta actual? Cuando ya lo habían intentado los gobiernos pasados, sí vamos quedando claros, ¿no? Sí vamos quedando claros con esta parte. Creo que, creo que es importante, ¿no? Creo que es importante resaltar, creo que es importante resaltar en donde, pues simple y sencillamente el tren maya no es un proyecto nuevo, que por supuesto hay una bronca con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Controlado por el PRI, ¿eh? O sea, aquellos que piensan que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no está controlado por el PRI, no conocen mucho de historia. O sea, es un grupo paramilitar que le funcionó al PRI y le sigue funcionando al PRI. Perdón que se los diga. En Chihuahua, ahorita que vamos a hablar de Chihuahua, está ocurriendo exactamente lo mismo. Ahí tienen en Chihuahua al diputado del PAN, al diputado Mata, que está defendiendo el agua de Chihuahua, pero manda de avanzada a campesinos para que ellos se peleen. Después él llega a hacerse como él. Pero la realidad es que esa agua que defiende, en vez de que se la lleve a Estados Unidos, la quiere, pero para la iniciativa privada de la entidad, que eventualmente también se vuelve Chihuahua y se vuelve a Estados Unidos. Defienden, para que entendamos la bipolaridad que existe, defienden proyectos como el de Constellation Brands, que son proyectos de empresas extranjeras para beneficiar a Estados Unidos, que se van a llevar el agua. Pero ahí no la arman de todos porque va a generar empleos. Pero la arman de todos por el Tren Maya, que va a generar empleos en la entidad, que va a detonar la economía de la entidad. A mí que alguien me explique. Dice Deitres, no confundas movimientos sociales con intereses políticos. No es lo mismo. No, no es lo mismo, pero detrás de los movimientos sociales hay intereses políticos. No me digan que no. Analicemos para profundidad eso. Movimientos sociales. Están los movimientos sociales de las feministas. ¿Cuántas veces no hemos visto los intereses políticos atrás de él? El tema del agua es un movimiento social y los intereses políticos están atrás de él porque quieren el beneficio para ellos, no para el pueblo. Solamente que lo engañan, haciéndole creer, o sea, le enseñan la parte negativa de lo que ocurre. Pero no le cuentan el contexto. Están jugando todavía con la ignorancia de un sector importante de la población mexicana. Eso hace también el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Porque los líderes son muy intelectuales, son muy inteligentes, son muy estudiados. Pero ¿a quiénes mandan a pelear? ¿A quiénes mandan a bloquear? ¿Van ellos? No, no van ellos. Van los campesinos. Entonces, les venden las ideas. ¿Por qué ocurre esto? Es un tema social. Es un tema social, mis amigos, en el que ahí les va. Sí, es un tema social. La sociedad, y lo he dicho muchas veces, prefiere creer en el vecino porque lo conoce. Prefiere creer en alguien que vive en su entidad, que vive en su colonia, que vive en su región, porque lo conoce. De ese conocimiento entre las personas surge, por supuesto, una confianza. Confían más en ellos que confiar en un político. Ese tema es extremadamente lógico. Por eso existe esta desconfianza. Pero cuando llega un político de la zona, con los líderes en los que confían los campesinos, y les pasa el discurso a los líderes, y entonces los líderes van con los campesinos, los vecinos, los que conocen la región, y comparten esto. Bueno, esto, en palabras más simples, es la propagación de fake news sin las redes sociales, verbalmente. Son las mismas fake news, porque te cambian el discurso, te cambian las palabras, te cambian todo. Entonces, lo único que vemos que está pasando es que tenemos políticos que están defendiendo sus intereses privados, sus intereses económicos, y los intereses colectivos no les interesa, pero el discurso lo venden como que sí. Nos dice Benjamín, ¿no entiendes que en el sur no queremos lo mismo que en el norte? Respeten a la gente que no quiere el tren Maya y traten de entender el por qué. Benjamín, te voy a dar un baita. No es la mayoría. Estudios, encuestas, censos, han dicho, y valdría la pena hasta ir a la zona y preguntarle a la gente, así presencialmente, pero dicen que de 10 personas en la región, 7 quieren el tren Maya y lo avalan. La mayoría sí lo quiere. Y eso es democracia. La democracia es justa, pero es democracia. Eso es lo que pasa. Yo puedo entender que hay personas que no quieren tener la cantidad, por ejemplo, de movimiento que existe en el norte del país. Me queda claro, pero también, ojo, es una zona mucho más amplia que en el norte del país. O sea, si contemplamos las zonas geográficas, toda la extensión territorial que comprende la región es distintísima. Y no es lo mismo estar de vecino de Estados Unidos a estar de vecino de Centroamérica. No, y aparte la orografía del sur no te permite la movilidad como te la permite en el norte. En el norte es desierto, es más fácil moverte. Acá es selva. Exactamente. Aquí dice, ejército zapatista es un invento de salinas, de Gortani manipulan al pueblo, dándoles dádivas, encapuchados que no dan la cara, ni han de ser de Chiapas. Entre ciegos el tuerto es rey, dicen por acá. O sea, fue el Ricardo Monreal y Mario Delgado, los Judas Iscariote. A todo lo que se oponen los opositores es porque es bueno para México y los mexicanos. Y sobre todo, se oponen, pero ellos lo habían propuesto, pero se oponen porque lo quiere hacer el gobierno de Andrés Manuel. Y porque saben que va a beneficiar al público, o sea, a la población, y no va a beneficiar a sus empresas. Por eso se oponen, y eso es lo que hay que entender. Miren, aquí dice Patricia. Patricia, ¿de dónde eres? Dinos. Claro que en el sur, si queremos el Tren Maya. Vamos a hacer, me encantan hacer estos censos, vamos a hacer un censo aquí en redes sociales. Si ustedes son de Chiapas, Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, díganos qué piensan del Tren Maya. Coméntennos qué piensan del Tren Maya. Díganos de dónde son, de qué estados son originarios, de estos que va a comprender el proyecto del Tren Maya, qué opinan del Tren Maya, y si les preocupa que con el Tren Maya se potencialice la trata de menores, que es el tema que estamos debatiendo. Díganme qué opinan y vamos a irlo leyendo. Dice, en parte, tiene razón lo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dejó ese movimiento social militar, tienen a los campesinos como carne de cañón. Lo que siempre les digo, y esta siempre ha sido mi frase como estandarte, la motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa. Las motivaciones de los campesinos son legítimas, claro que sí. Las motivaciones de las feministas son legítimas, por supuesto. Las motivaciones de la comunidad LGBTQ son legítimas, claro que son. El problema son los intereses políticos y económicos que se trepan a esas causas sociales para sacar beneficio. Es el problema. Entonces, ahí está el tema. Dice, en el sur de México existen las más grandes riquezas de todo tipo. En consecuencia, todo lo quieren para ellos los saqueadores. Dice, yo opino que sigan realizando el proyecto del Tren Maya. Hola, yo soy de Zelaya, pero mi opinión es que sí se siga la obra del Tren Maya. Ya me veo viajando por el tren al sur de México. Dicen, Bárbara, ya fue mucho el apoyo de los estados del norte. Es mucho la migración de sureños. Son maltratados y son bajados por unos cuantos pesos. Ya es justo que el sur se desarrolle. Dice Jesús, el Tren Maya sería un atractivo turístico. Vivo en Tabasco, queremos el Tren Maya. Dicen, por acá, yo pienso que es necesario para población y turismo. Soy de la Ciudad de México y es progreso. Eloisa dice, soy de Oaxaca y estoy de acuerdo. Aquí dicen, AMLO, estamos contigo. Tengo familiares en Chiapas y están felices con el proyecto del Tren Maya. Yo soy de Yucatán y me parece una idea, una buena idea, porque nuestra economía depende del turismo. Así que sí, al Tren Maya. Yo soy de Mérida y sí estamos a favor del Tren Maya. Ya es hora de levantar la economía del estado. Dicen, quiero ir en primer viaje desde Mérida a Yucatán. Dice Mauricio, sí al desarrollo. Heriberto dice, sí, encontré el Tren Maya. Nos dicen, de Coatzacoalcos, Veracruz, a favor del Tren Maya, fuente de empleos y desarrollo en estados olvidados en educación, economía y saqueos del PRI. Dice, ¿cuál apoyo al norte? Jamás se le ha apoyado al norte. ¿Me ayudas a producir? Nada más enlistar unos dos, tres apoyos que haya recibido el norte. Nada más así. Para sacarnos la duda, para sacarnos la duda. Dicen por acá, Meme, yo soy de Mérida y sí estoy de acuerdo en que se construyó el Tren Maya y en cuanto a la trata de personas, el presidente ha dicho que no hay impunidad, así que no debe haber problema. Más allá del problema de lo que diga el presidente, las fiscalías de los estados, los gobiernos. Yo soy de Mérida, toda mi familia está de acuerdo. Dicen acá, hola, soy de Escárcega, sí, al Tren Maya. Yo vivo en Mérida, aunque no soy de aquí y estoy de acuerdo con el Tren Maya. Claro que estamos por el Tren Maya, magnífica obra para reactivar al sur del país. Dicen por acá, en 2021, primero hay que hacer que desaparezcan los partidos traidores, que pierdan su registro, después limpiamos Morena y vamos porque solo haya dos partidos, será más fácil vigilarlos. Aquí dicen Benjamín. Benjamín dice que no quiere otro Cancún. O sea, lo que él no quiere es otro Cancún. Como en Cancún hay un turismo extranjero brutal. No lo quiere, por ejemplo. Dicen, Luciano, pues por lo visto la mayoría del sur aprueba el Tren Maya, ¿no? Por lo, aquí dice Alejandra, cuando la bonanza del petróleo y las ganancias se fueron al norte. Buena idea la de los partidos políticos, dice Tania, todo se politiza, dice por aquí. Voy con este último comentario para cerrar lo del Tren Maya. Dice, yo soy de Yucatán y quiero que se haga el Tren Maya. Pienso que genera empleo, será más turístico. Que aportaran dinero o que dejaran dinero a mi familia y yo estamos de acuerdo. Aquí dice Yesenia, es que en Cancún lo privatizaron. Totalmente de acuerdo, qué bueno que me recuerde ese tema, porque vale la pena decirle a Benjamín que sí, podría yo entender el tema de es que me preocupa que toda la zona, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán, todos se conviertan en un Cancún. Pero no se les olvide que en Quintana Roo, Borges privatizó playas. Vendía cachos de playas a privados, rematadísimas. Enrique Peña Nieto privatizó playas. Vendían nuestra tierra, vendían las playas mexicanas a empresas privadas, para hoteles privados, desarrollos privados. Entonces, me queda claro el por qué no queremos Cancún, pero justamente el Tren Maya le daría salida a eso. Porque estamos hablando de el Tren Maya lo está haciendo el gobierno de México para potencializar el turismo en la zona. También el tema de las importaciones y exportaciones. Otra vía de importaciones y exportaciones que no tienen necesariamente los puertos que ya existen. Y además, esas exportaciones, ojo, son las que irán directamente de Asia hacia México y viceversa. Por eso también es un tema importante. Y aparte, súmenle este Grand Byte. Empezaríamos a tener desarrollos mucho más grandes. Por supuesto que va a haber intereses de privados, pero las playas no son de los privados. Las playas son de los mexicanos. Las playas son de todos. Es territorio nacional. No pueden privatizarlas y cerrarlas. Entonces, se va a detonar. Y al detonarlo, vamos a empezar a ver un desarrollo económico importante. Y acá, mis amigos, sobre el desarrollo económico del norte, para aquel que decía que nunca se ha apoyado al norte. El norte, ahí les va, aporta casi una tercera parte del total de la economía nacional y une la cadena de valor que permite generar procesos comerciales con Estados Unidos. Es la región que con ocho estados apuntará a la economía del país y su actual posición del mundo. Con ese byte pondríamos a entender que el norte hace más por todo el país. Así es como lo venden, por ejemplo, la gente de Nuevo León. No todos, pero sí muchos venden que Nuevo León prácticamente es la Nueva York de México. Y que Nuevo León, o sea que Monterrey solito, aporta prácticamente la mitad del PIB. El Bronco lo dijo varias veces. Pero, también, mis amigos, es importante decir que en esta zona no están aplicando los mismos impuestos que se aplican en todo el país. Ahí viene un apoyo. Los impuestos funcionan de forma distinta en el norte por la potencialización que existe de esta zona. Ojo, nada más para dejarles en claro, mis amigos, la participación por central, por el región, porcentual, perdón, por región. Al menos el norte tiene una participación del 26.9% y contribuye con el 0.8% del PIB. Si aportan muchísimo, y entonces se acuerdan ustedes del pacto fiscal. Lo que aportan se va a la federación y la federación lo distribuye. Sí me queda claro que solamente al norte, el norte solito ha detonado mucho la economía. Pero si queremos que México, y es justamente este tema, existen impuestos distintos en el norte. No funcionan los mismos impuestos aquí en la Ciudad de México que en el norte. Ese es un apoyo hacendario. Pero lo que también se está buscando es, por ejemplo, si el norte es una zona industrial, que el sur sea una zona turística. Y entonces ambas detonen. Que no sea solamente el norte el que esté jalando con todo esto del PIB, sino que también lo haga la economía turística en el sur del país. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.